¡Suscríbete al canal! También las personalidades y las compañías tienen su regalo ideal. Aquí en Cero Control te los vamos a presentar. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo Kojima protagonizó sin duda alguna uno de los mayores escándalos en la industria del videojuego del 2015. Primero por el rumor de su salida de Konami al entregar Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Luego porque no se le permitió asistir a los Game Awards a recibir su premio. Así que finalmente se sentó junto al arbolito navideño a pedirle a Santa que le regresara su estatus de estrella del mundo de los videojuegos y se le trate como tal. Y pues se le hizo. En forma de una Navidad adelantada Sony confirmó la firma de un acuerdo con Hideo para reabrir Kojima Productions e iniciar una producción de videojuegos obviamente exclusivos para PlayStation. Así que Hideo está muy feliz en su nuevo hogar. Sony ganó un aliado invaluable y Konami pues se quedaron con las franquicias creadas por Kojima pero su futuro se ve muy complicado porque lo único seguro para ellos en 2016 es que saldrá un nuevo pez y ya. Larga vida al diseñador de juegos que puede hacer que un juego sea el prólogo de otro. Love the best Play the future Gabe Newell el creador y director de Bubble y por consecuencia del servicio Steam tal vez debería de recibir una dieta efectiva como regalo navideño o en su defecto a un diseñador industrial que sepa cómo se debe hacer un control para videojuegos y de paso no estaría nada mal que Santa le diera una ayudadita para que las Steam Machines se vendan. Pero como lo más probable es que Santa no le traiga nada de eso entonces entra al simulador de la vida de Gabe Newell en el que podrás hacer dos cosas. Una, explorar la vida de Gabe como desarrollador y estar batallando con las cosas que día a día le impiden llegar a Half-Life 3 y la otra es dominar la plataforma de videojuegos de PC Steam mientras decides cómo vas a hacerte del dinero de los gamers. Y no, no es broma del Día de los Inocentes es un regalo navideño de Gabe para ti. Keith Guillemot es un tipo que ha luchado duro para ser de Ubisoft una empresa reconocida a nivel mundial incluso nos atrevemos a afirmar que todos conocemos el alcance de sus franquicias más populares pues además de ser los títulos más solicitados por los videojugadores algunos incluso han llegado a la pantalla grande. El problema con Ubi es que siempre quiere ser alguien que no es o para ser más directos siempre está tratando de imitar a Electronic Arts que si lanzan un juego del mismo género casi al mismo tiempo que si EA hace películas, Ubi también que si EA hace conferencia de prensa durante el E3 ahí va también Ubi, etcétera, etcétera, etcétera el problema es que Ubi por sí solo es una empresa creativa que no necesita demostrarla a nadie pero no logran sacarse ese espinita y para colmo de males casi todos sus últimos juegos han tenido problemas de programación por ello decidimos regalarle a Ibs un paquete de pósters motivacionales para que puedan enmarcar y colgar en su oficina de hecho le haremos llegar dos docenas de ellos para que los mande poner en todos sus estudios alrededor del mundo los pósters tendría como mensaje no te rindas el éxito es un viaje no un destino siempre tiene una actitud positiva págale bien a los chicos que limpian los bugs nunca lances al mercado un juego incompleto y así por el estilo la verdad es que Ubi está en el camino correcto y los juegos que publica son buenos pero si quieren evitar la mala publicidad en el 2016 necesitan despabilarse y comenzar a trabajar para cumplir con las expectativas de los jugadores y no con las del departamento de ventas el año entrante Ubi planea lanzar Far Cry Primal que se ve prometedor y si es tan loco como sus predecesores seguro que será un título revelación también llegará For Honor un juego de combate con espadas que nos tiene muy entusiasmados pues se supone la mecánica será simple de entender pero compleja de dominar además dos nuevas entregas de Tom Clancy que son Ghost Recon Wildlands y el tan atrasado de Division ojalá queden listos en tiempo y eso sin contar el juego de Exalt Park que seguro será tan bueno como su predecesor Ubi tiene bastante en su plato para el 2016 y eso que aún no sabemos de todos los proyectos en los que ya se encuentran trabajando de verdad que les deseamos mucha suerte con cada uno de los lanzamientos y ojalá que de verdad le pongan más atención al control de calidad Las razones por las que un videojuego puede llegar a cotizarse mucho son bien extrañas Sí, la verdad es que sí y en este Top Ten pues vamos a ver si te vas a lamentar porque tu mamá regaló tus juegos o simplemente vas a encontrar en tu colección alguno de estos títulos que la verdad pueden valer bastante, bastante dinero Chécame Misel de Dorado no vale Los juegos de navicitas de una u otra manera crean un culto a su alrededor y Musha no es la excepción así que si quieres dar un regalo tan caro como una consola nueva pues busca este juego en su versión de Genesis Un juego que pasó de noche para la mayoría de los gamers fue Crusader of Senti Sin embargo los ávidos coleccionistas lo redescubrieron y crearon el suficiente ruido para subir ridículamente su precio Los remakes malos no son algo nuevo y la trilogía Ninja Gaiden de Super Nintendo contenía los tres títulos del mes en versiones que dejaban mucho que desear pero una pobre distribución lo convirtió en un cartucho de colección valuado en demasiado dinero para lo que realmente es A Nintendo seguramente le gustaría que no existieran pero las realidades que existen y por raros se valoran en muchas rupias Sí, los juegos de Zelda que salieron para el CD-i de Philips son un feo pero valioso tesoro de colección Nadie dijo que tenía que ser bueno para ser caro y justo en esa descripción encaja Resident Evil Gaiden que salió para el Game Boy Color y hoy es tan escaso que su valor se multiplicó como Epidemia Zombie La única virtud de Supercopa para el Super Nintendo fue la de haber sido distribuido con ese nombre en Latinoamérica en realidad se llamaba Tony Meola's Sidekick Soccer pero eso lo hizo raro y muy caro en la actualidad Si lo tuviste y te deshiciste de él te va a doler al saber que Mega Man X 3D Super Nintendo vale actualmente miles de pesos por haber sido lanzado cuando ya pocos le hacían caso a esa consola Aero Fighters fue uno de los dos únicos juegos que la compañía MacOriber publicaría en América ese simple hecho hace de este título de aviones uno de los más costosos en el amplio catálogo de Super Nintendo A Capcom casi siempre le funcionan sus juegos de peleas por muy extrañas combinaciones que haga sin embargo Project Justice al combinarse con el fallido Dreamcast lo hizo tan exclusivo que su costo hoy anda en las nubes Little Samson no tiene nada de pequeño es grande brillante y su precio actual también es muy muy grande aunque la atención que recibió cuando llegó al NES esa sí fue pequeña porque el Super Nintendo ya estaba a la venta y como no todo tiene que ser disparos las propuestas alternas siempre son bienvenidas generalmente los juegos indie son realizados por jóvenes emprendedores que por sus propias fuentes y recursos usan su creatividad para la creación de videojuegos para cualquier dispositivo o consola hay pocos casos como el de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur que siendo una institución de estudio creó SUTD Game Lab y con ello apoya la creación de juegos indie financiados por colegiaturas de otros estudiantes SUTD Game Lab ha creado algunos títulos como Kearney Vale Showtime o Snapscape pero desde hace un año llegó One Point Light con una premisa bastante sencilla en blanco y negro y una vista cenital eres un doctor de laboratorio al que no le puede dar la luz en las instalaciones vacías debes recorrer los más de 20 niveles ingeniándotelas para que no te llegue nada de luz salido desde las sombras One Point Light es un puzzle que te permite controlar los ambientes moviendo lockers activando puertas y generadores que de manera creativa te generan sombra para poder resolver los accesos la historia se irá contando poco a poco ya que cuando llegas al final de cada nivel encontrarás unos periódicos que te irán contando qué fue lo que sucedió tampoco te vamos a decir que One Point Light es un juego que va a revolucionar el género pero es una buena propuesta para ponerte a pensar en Playstation 4 aunque honestamente creemos que este juego sería más atractivo jugarlo en dispositivos móviles pues ya que vimos los regalos ideales para los famosos y sus respectivas compañías Gus ¿por qué no vemos los regalos que sí fueron ideales para nosotros en 2015? esta es la selección de Zero Control con los mejores videojuegos que llegaron en este 2015 solo Nintendo pudo crear un juego de disparos exitoso en donde las balas son de tinta y los personajes se transforman en calamares sí Splatoon consiguió darle al Wii U un shooter frenético y divertido sin derramar una sola gota bueno de sangre y también sin sangre o bueno con poca sangre pero con un sistema de juego apenas dos rayitas por encima de Splatoon llegó Star Wars Battlefront diversión simple y familiar con toda la fuerza de EA cada año los juegos deportivos se quedan al margen de los supuestos mejores a pesar de que por el número de horas invertidas en ellos deberían ser los campeones así que sin temor FIFA 16 tiene su merecido lugar en nuestro top 15 más combate y más mortal que nunca o bueno al menos más grotesco para no exagerar así fue Mortal Kombat X que con el montón de personajes que nos ofreció es sin duda un juego que te arrancó el corazón literalmente Hideo Kojima el creador de la serie Metal Gear creó una carta de amor para los fans y no tan fans con The Phantom Pain colocándote en una montaña rusa de emociones durante toda la aventura LEGO Dimensions fue la evolución perfecta de los juegos de la serie que han entretenido a chicos y grandes esta vez agregando el factor coleccionismo que le va perfecto a esta plataforma que seguirá creciendo Complejo y extenso sí pero hermoso y retador también The Witcher 3 es un sinfín de buenos momentos que impactó a cualquiera que se atrevió a tomar el rol de Geralt de Rivia 343 Industries logró retomar el vuelo de la serie Halo con su quinta parte tal vez su historia haya perdido efectividad pero sus modos multijugador son una maravilla que nos hizo recordar el por qué Halo es uno de los mejores FPS en 2015 el género de aventuras tuvo su mejor exponente en Rise of the Tomb Raider con una narrativa tan emocionante e inquietante como la aparente vida propia que tiene el cabello de Lara Croft nadie pensaba que la serie de videojuegos Arkham de Batman podía superarse pero la nueva generación de consolas nos demostró Rocksteady Studios no estaba hablando de más cuando aseguraba que Arkham Knight sería el mejor de la saga 10 años de Forza tenían que festejarse en grande y Forza Motorsport 6 demostró una vez más que el estudio Turn 10 domina cada curva sin importar lo mojada y obscura que esté la autopista Tuvimos que esperar 30 años para que oficialmente pudiéramos hacer nuestros propios niveles de Mario Bros con Super Mario Maker y solo tuvimos que esperar algunos días para saber que hacer los difíciles no es tan divertido como imaginábamos Destiny The Taken King llegó para aclarar que no existirá un Destiny 2 porque nunca fue parte del plan y tampoco lo necesita así que Bungie seguirá construyendo y evolucionando a Destiny durante al menos 9 años más Bloodborne logró llamar la atención de propios y extraños combinando la dificultad a la que nos tiene acostumbrado el estudio con un sorprendente despliegue técnico pero sin la manchadez de Dark Souls que no te dé miedo el número 4 al final de su título pues Bethesda se aseguró de que Fallout 4 sea una bomba llena de diversión para todos y cuando decimos para todos es en serie terminamos el capítulo de hoy muchísimas gracias por acompañarnos feliz navidad feliz año nuevo y por supuesto que en el 2016 tendremos más cero control estamos en contact de Dark Souls